Buenos días por la mañana, estoy aquí de madrugonazo, pero bueno, en fin, esto es un super mini tutorial, ¿vale? Porque esta duda ya la han preguntado varias veces, entonces preferiría hacer este mini vídeo y solucionarla el tirón, ¿vale? Es referente al menú, ¿vale? Al menú de aquí de la página web de Orbital, el menú de Orbital o cualquier tipo de menú, ya no tiene que ser de este tema. Pero bueno, como veis aquí, en el agente no se puede clicar, ¿vale? Y lo que he colgado debajo de agente es otros dos menús que evidentemente si le das, pues sí se te va a ir a esta parte de la página, ¿no? Entonces la gente me pregunta, oye, bueno, ¿y cómo has hecho esto de que aquí no se pueda dar y que cuelgue el menú de abajo y si se le puede dar, ¿vale? Así todos. Pues esto es muy sencillo, al panel de control de tu WordPress, ¿vale? Os vais a apariencias, os vais a menú y aquí hoy os voy a enseñar exactamente cómo he podido hacer esto, ¿vale? O cómo se me ocurrió hacerlo, a lo mejor hay otras formas, no lo sé, pero esto es como lo he hecho yo, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí como veis, la de agentes que teníamos aquí antes, ¿vale? Pues lo que he hecho ha sido que dar un enlace personalizado. Esto es muy temprano. Un enlace personalizado. Aquí, enlaces personalizados. Entonces tú le das aquí a crear y en vez de poner cualquier URL, lo que pones es una almohadilla aquí. Te dices así, te pones ahí un... una almohadilla y aquí el enlace del texto, el texto que vayas a poner, que aparece en el menú. Yo he puesto agentes, pues aquí aparece agentes. Lo que pasa es que, como veis, no va a ningún lado porque hay una almohadilla, simplemente por eso. Y si os fijáis abajo, abajo en la esquina, en donde el logo de Windows, que está donde va este... si lo veis ahí abajo, pone todo valoran.top, slash, la barrita y la almohadilla. ¿Vale? Entonces este es cómo he hecho yo el tipo de menú. Una vez que tenéis creado este enlace personalizado, con esto, debajo le metéis los otros dos. Exactamente lo mismo con las armas, ¿ves? Aquí he hecho lo mismo. Otro enlace personalizado. Enlace. Otro enlace. ¿Qué me pasa con los enlaces? Mapas. Lo mismo. Una almohadilla y se acabó. Y así suma y sigue. Enlace personalizado, enlace personalizado. Yo no sé si esto hay otra manera. Si la hay, pues me lo dejáis en los comentarios. Pero yo esta es una de las maneras más sencillas que he encontrado para hacer este rollo. Y que está muy bien, porque aquí no pueden ir a ningún lado. No se van a ningún lado. ¿Vale? Y aquí, sin embargo, pues sí que ya se van. Y así lo he hecho en todos. Bueno, en este no, porque no tiene aquí desplegable ni nada. Pero básicamente es cómo he hecho esto. Yo no sé qué va a pasar cuando esto esté más largo y la peña dé y esté al principio de la página. No lo va a ver. Tendrá que bajar, ¿no? Eso tenía que haber testado. Cuando le des, pum, que automáticamente se baje y te ocupe toda la página. Pero bueno, no sé. Iré poniendo subs, menús, subs, menús. Así que nada, ya lo he dicho. Escritorio, apariencia, menús. En menús creáis un enlace personalizado que está aquí debajo. Y listo. Y no tiene más. Así que este vídeo han sido tres minutos, pero espero que haya sido de muchísima ayuda. Un saludo y nos vemos hasta la próxima.